Sonidos más escalofriantes que existen El pájaro pico zapato es uno de los más intimidantes que existen Pero no solo por su apariencia, sino también en su canto Pues este lo que hace es abrir y cerrar su pico muy rápido Escucha como es que suena El pájaro lira es un animal que puede invitar muchos sonidos Algunos muy escalofriantes Escucha este canto que hace que parece el llanto de un bebé